600 universitarios se unieron hoy a las filas de la FEU. Esta acción ratifica el compromiso del estudiantado tunero con la centenaria organización y con la historia. Es por ello que en la cita, la membresía rindió homenaje al natalicio de Abel Santa María Cuadrado, al 71 aniversario del alegato La Historia me absolverá, y a los 65 años de la creación de las milicias nacionales revolucionarias. Entre los momentos más significativos, resaltó la entrega de la bandera de la Federación por parte de su presidente en la Universidad de las Tunas, a la estudiante Camila de los Reyes Arias, en nombre de la comunidad universitaria. Por otro lado, el presidente de la organización en la Universidad de Ciencias Médicas hizo un llamado a la unidad, la solidaridad, el humanismo y la entrega total de los estudiantes universitarios. Para culminar, recibieron de manos de sus dirigentes el carné que los acredita como miembros de la Federación Estudiantil Universitaria. Lorena Montaña Zamora, LTV Noticias.